Bueno, y el conflicto arranca el día 22 cuando me despiden a mí por reclamar el aguinaldo que no nos querían pagar la empresa. Como el reclamo no era un reclamo mío, era de todos los compañeros, los compañeros decidieron tomar una medida de paro hasta que lograr la reincorporación. De parte de la empresa lo que tuvimos fue, se plantaron, o sea, yo no me quieren reincorporar porque detrás de mi reincorporación está la lucha en contra del tercerismo. Por eso que nosotros, gracias a también muchas organizaciones que están en la CTA y después muchas organizaciones como la Corriente y la CTA de acá de Matanza, empezamos a trabajar, tener reuniones y empezamos a diagramar acciones para que Telefónica dé respuesta al reclamo que estamos haciendo todos los trabajadores. La situación del conflicto, bueno, se ha agravado a partir del 26 de diciembre cuando la subcontratista cerró las puertas y dejó en la calle a 33 compañeros. Ya se encontraba despedido a ese momento Alejandro Tolosa, quien encabezaba los reclamos de todo el sector en pos de pago de aguinaldo, vacaciones y mejora de las condiciones de trabajo que realmente las contratistas, los que más o menos conocen, saben que son condiciones de semiesclavitud. Tomamos esta medida desde el 26 de diciembre, nosotros los telefónicos tercerizados de la zona de la Ferrer, estamos de paro. Desde ahí, bueno, hubo audiencias, Telefónica, Retesarni, Telecnet, la empresa tercerizada que nosotros trabajamos no se presentaba hasta, bueno, la semana pasada que se presentó, pero se presentó a raíz de las medidas que nosotros estamos tomando, es corte de central no dejando salir a los móviles de Telefónica para que nuestro reclamo sea visiblemente escuchado, que se pueda acercar a alguien, un representante pueda abrir una mesa de diálogo. Y bueno, la mayoría de los trabajadores telefónicos tercerizados nos pagan media jornada, en el recibo de sueldo figura media jornada, cuando trabajábamos jornada completa. Nos pagan 4 horas, trabajamos 8 y a veces más. El vehículo que Telefónica nos da nos pone un alquiler de 700 pesos, o sea, nosotros estamos pagando para trabajar, el combustible que nosotros usamos para hacer la estabilidad de Telefónica la tenemos que sacar de nuestro bolsillo, las herramientas las tenemos que poner nosotros. Bueno, esto es un reclamo, estas condiciones ya se vienen dando de hace muchos años y no sale a la luz porque, bueno, estamos hablando de que Telefónica es una empresa que tiene mucho poder y a nivel mediático sabemos que tiene pautas en todos los canales, maneja mucho el tema de la información, entonces ahí nos sale la luz. Pero el 85% de los trabajadores tercerizados en Telefónica estamos en esas condiciones. No cobramos aguinaldo, no nos pagan vacaciones y nos matamos trabajando porque no es una palabra nomás, sino que compañeros se nos están matando y, bueno, empezamos este año con un compañero fallecido en Rosario que nos enteramos, un compañero que se llama Avelino, también producto de la precarización. Gran empresa, en este caso Telefónica, pero la podemos replicar en cualquier de las grandes empresas del país, en este caso Telecomunicaciones, lo que hace es abaratar cosas y de alguna forma también elude responsabilidades civiles y responsabilidades comerciales por la prestación de servicio. A RETESAR, decimos, el contrato para este año es de 60 millones de pesos y los trabajadores están en una situación de la subcontratista, en una situación de semi-esclavitud, en la cual trabajan ya reconocido por la empresa 12 horas por día, pero se les facturaba mensualmente por medio tiempo, por 4 horas. Está en el marco general de un proceso de gestión y producción del servicio, en este caso de telecomunicaciones, que utiliza el mecanismo de la tercerización sobre la segunda tercerización, que es decir, la subcontratación de tareas, con lo cual, de esta manera, generan precarización, generan dispersión de las fuerzas laborales, principalmente el objetivo de lograr la fragmentación de los trabajadores. Yo hace casi 19 años que estamos trabajando en forma tercerizada y de una forma que la verdad telefónica es uno de los responsables del tercerismo y de trabajar sin los elementos de seguridad. Tenemos compañeros que el año pasado, tres compañeros murieron a causa de la precarización, así que nuestro reclamo no es solamente un reclamo salarial, sino que es un reclamo en contra de la tercerización que Telefónica viene implementando en todo el país. Tiene que haber un fuerte combate, tiene que haber un compromiso, no solamente de los gremios de combatir esto, sino además de los poderes públicos. El Estado, el Ministerio de Trabajo, tiene que controlar, porque no se puede permitir la tercerización de tareas que son habituales y permanentes, con lo cual no es una tarea temporaria, transitoria, con lo cual acá se está tercerizando tareas por las cuales tendrían que ser puestos permanentes, puestos de la planta permanente, miles de puestos de trabajo que se están evadiendo. Lógicamente con eso implica no solamente el daño a todo el sistema de seguridad social, jubilación, caja de jubilación, obras sociales, que estas empresas evaden con este sistema de tercerización. ¡Gracias por ver el video! Gracias.